¡Hola amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos a Dippy TV. Yo soy Dippy, el dinosaurio del Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental de la Ciudad de México. ¡Vamos con Pepe Conciencia que nos habla sobre el panda! ¡Vamos! 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 Este amiguito no es carnívoro como sus parientes. Es herbívoro. Le encanta comer bambú y básicamente todo el día está comiendo. Lo hace durante 14 horas al día. Sí, le encanta el bambú. Él no vive en México. A él lo encuentran en el centro y sur de China. Pero no se preocupen, lo podemos ver en zoológicos y museos. Y como este amiguito es único, lamentablemente está en peligro de extinción, por lo cual tenemos que ayudar a la conservación de este hermoso animal. Ok, espero que les haya gustado. Nos vemos para la siguiente y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales para ver más contenido como este. ¡Nos vemos! ¡Disfruta del museo en tu casa!